hemos aparentemente detectado que hay una disminución del cociente intelectual que tendría que ver con la resolución de problemas de abstracción que no necesariamente nos habla de la inteligencia global del individuo. Como sabemos, ahora hay muchos colegas en la parte de economía y en la parte de psicobiología que nos han llevado a pensar que existen diversas inteligencias. Ahora se habla de una inteligencia emocional, de una inteligencia corporal, de una inteligencia cognitiva, que no hacen mucho caso del cociente intelectual. Esas otras mediciones no se han considerado para hacer esta aseveración de que la inteligencia en el ser humano ha decaído en los últimos 20, 30, 40 años. Pues me parece que es una aseveración un tanto cuanto arbitraria y poco sustentada porque no se exploran los otros ámbitos en los que el ser humano puede desplegar su inteligencia y tampoco se considera al ser humano dentro de la diversidad neurobiológica que tiene. Habrá gente que sea maravillosa en pensamiento abstracto, un poco los matemáticos, los niños que son desde muy jovencitos, muy hábiles para el manejo de las matemáticas, pero que en general son gente que tampoco son muy inteligentes emocionalmente porque eso depende de las relaciones con sus padres.